Cuba Información Soledad Cruz, periodista y escritora cubana, ex embajadora de Cuba en la UNESCO y una voz lúcida y crítica que aborda en sus artículos diversos aspectos polémicos de la sociedad cubana siempre desde un punto de vista revolucionario Buenos días, Soledad, gracias por recibirnos en tu casa Buenos días, gracias por darme la oportunidad de expresarme ampliamente en internet y entre los lectores que ustedes tienen Nos dices en uno de tus artículos no se sirve a la revolución cubana ocultando sus taras, defectos y problemas ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Yo creo que eso es esencial Yo creo que ocultar los problemas, las dificultades, los inconvenientes es hacerlos más grandes y es complejizar más las situaciones Además, la revolución desde sus inicios Fidel desde sus inicios conquistó a este pueblo por la verdad por decirle las cosas tal y como eran por explicarle lo malo y lo bueno por convocarlo a partir de las realidades que existían y creo que eso es esencial Creo que además, no solo en Cuba en la historia del socialismo una de las verdaderas taras de este empeño de hacer una sociedad más justa y mejor ha sido no ser transparente en los problemas porque es cierto que siempre ha habido enemigos es cierto que vivimos acosados Los revolucionarios en todas partes del mundo en todas las épocas históricas son acosados y eso crea una tensión particular y crea también un sentido de autodefensa particular eso es cierto pero frente a ese sentimiento yo creo que hay que luchar por expresar las cosas como son por manifestarlas, por analizarlas con toda honestidad con las personas partiendo de que ni la sociedad cubana como no era la rusa tampoco ni ninguno que ha intentado ni es la venezolana está hecha por terrícolas por seres humanos con defectos, virtudes aspiraciones diferentes, conflictos falta de entendimiento de algunas cosas y el único modo de lograr realmente por lo menos un poco de comprensión de las personas con tantas diferencias es justamente diciendo lo que hay y asumiendolo con toda honestidad partiendo de que ninguna sociedad es perfecta porque los terrícolas somos bastante imperfectos vamos a hablar un poquito de la prensa cubana bueno, tú eres una periodista muchísimos años en diversos medios de prensa en Cuba estás reflejando en algunos de tus últimos artículos leo el revolucionario, riesgo de la verdad o la pelea cubana contra los demonios y tantos otros bueno, críticas al modelo de prensa en Cuba y hablas incluso de un periodismo al margen de los conflictos naturales de la convivencia social en este campo hay un gran debate ahora la sociedad cubana incluso después del sexto congreso del partido vuelve a aparecer el tema de la prensa sí, porque tal como lo dijo Martí tal como lo dijo Lenin yo creo firmemente en la función social de la prensa en la importancia de la prensa como un elemento catalizador de muchos problemas de la sociedad y a la vez expositor de esos problemas y lamentablemente en los últimos años ha habido, sobre todo en Internet al margen de la prensa nacional mucho debate que no ha tenido la misma intensidad en la prensa habitual de los cubanos eso me parece lamentable y me parece que retarda la vocación la voluntad de cambio que existe en el gobierno cubano hoy en día en el partido en todas las fuerzas revolucionarias pues eso lo resiente porque la prensa no está a la altura que necesita este momento pero no es porque la prensa sea mala ni los periodistas sean malos ni porque sea responsabilidad de los periodistas yo creo que los periodistas han sido de los intelectuales cubanos los más revolucionarios los más comprometidos los que más han cuidado realmente en su trabajo a la revolución y han sufrido mucha mala orientación han sufrido los temores y la censura tengo que decirlo con toda claridad y eso ha generado una especie de autocensura en unos de acomodamientos en otros y algunos que no se quieren comprometer simplemente porque no saben qué riesgo toman con cualquier expresión que tengan con cualquier tema que traten que sea difícil en eso hay una contradicción en este momento es decir Raúl Castro públicamente ha dicho que hay que ver los problemas que hay que exponerlo que hay que decirlo que la prensa pero hay un problema para cumplir eso y es la mentalidad es decir el peor desafío que tiene la sociedad cubana realmente es cómo cambiar esa mentalidad burocrática chata falta de riesgo cuando somos tan arriesgados para tantas cosas y cuando somos tan arriesgados como para soportar 52 años de bloqueo de agresiones de todo eso y en ese cambio de mentalidad a mí me parece esencial la labor que tiene que hacer la prensa los cambios no se pueden producir por decretos los cambios se tienen que producir por comprensión de ellos y para eso hace falta explicarlos hacerlos entender a las personas y eso claro los dirigentes tienen una una función importante en eso pero la prensa tiene un alcance que es importantísimo y que lamentablemente todavía no está en la intensidad repito que debería estar pero siempre quiero aclarar que eso no lo considero responsabilidad de los periodistas si algún reproche habría que hacer a los periodistas es siempre su cuidado por la revolución su preocupación de que nada vaya a contribuir a que el enemigo se aproveche de ello para tomarlo de bandera pero tampoco creo que haya que tenerle ningún miedo al enemigo en eso el enemigo siempre va a decir siempre va a ir en contra y entonces nosotros si perdemos como sociedad si no tenemos la prensa que el pueblo quiere y necesita en los últimos tiempos hablando un poquito de lo positivo quizá de determinados avances hay en este camino de los cambios en la prensa de una mayor apertura hay también algunos espacios nuevos sí en los últimos tres años se aprecia una voluntad de cambio tremenda expresada en muchos sitios de debate a nivel institucional por ejemplo en la unidad en la universidad en el centro marinero hay en las provincias todas las en todas las asociaciones de la unidad por ejemplo hay círculos de debate hay una posibilidad de expresarse eso también lo ves en las canciones que se cantan en las películas que se hacen hay sin duda un momento liberador realmente de muchas trabas que existían años atrás a eso todavía desde mi punto de vista le falta una mayor cohesión y coherencia y visibilidad en los medios más grandes y visibilidad en los medios mayores la sociedad ha cambiado está cambiando aunque en realidad en esta sociedad siempre hemos vivido en estado de cambio negar eso me parece no saber nada de historia no conocer la historia de estos 53 años de la revolución en el país aquí siempre hemos estado buscando buscando cómo cambiar para mejor eso no se puede negar y quien lo niegue es porque es un enemigo acérrimo o porque no tiene capacidad para discernir sobre lo que ha pasado en todos estos años solo que cambiar es un proceso bien difícil y complicado lo es a nivel individual cualquier persona lo sabe y mucho más lo es a nivel social porque quedan siempre rezagos siempre quedan mentalidades apegadas y aferradas a otros procedimientos a otros métodos entonces nadie puede decir que es fácil ningún cambio para nada es un esfuerzo es un desgarramiento la revolución misma desde sus inicios fue por un lado una maravilla y por otro un gran desgarramiento porque exigía eso exigía cambiar concepciones prejuicios dejar atrás muchas cosas que algunas ahora reaparecen por ejemplo ¿por qué? porque es muy difícil y muy complejo lograr cambios profundos verdaderos en la conciencia humana háblanos un poco de tu faceta de articulista en internet como bloguera háblanos un poco de esta faceta nueva podríamos decir de los últimos años claro bueno para mí es una oportunidad de defender a Cuba sobre todo es esa oportunidad que no siempre se ha aprovechado en el país como tiene que aprovechar porque hay que salir a la contienda hay que salir a la batalla no importa lo que digas no importa que te equivoques a veces hay que estar presente en esta nueva concepción de la información de cómo enterarte de las cosas yo creo que no se aprovecha suficientemente todavía las posibilidades que tenemos es cierto que en el país tenemos limitaciones tecnológicas tecnológicas concretas pero muchos los periodistas tienen internet por ejemplo y hay un movimiento ya de bloqueo y todo eso y creo que justamente se trata de ir con el tiempo la primera condición de un revolucionario para mí es eso tú no puedes obviar cuál es la realidad porque para transformarla tienes que conocerla profundamente internet es la época es el momento y tú tienes que acudir a todos los instrumentos posibles para poner tu gotica de agua tu granito de arena y yo creo mucho en eso yo creo mucho en lo pequeño porque de hecho todo lo grande está hecho de cosas muy pequeñas en este mundo es parte de la lección de la naturaleza del universo de todo eso y para mí ha sido interesante valioso ha sido un desafío también meterme en todos esos lugares saber que va a haber juicios contrarios que va a haber opiniones de todo tipo desde ambos lados de ambos lados pero también yo parto en eso siempre he partido un criterio desde mis tiempos de periodismo intenso en Cuba cuando uno hace un trabajo público tiene que saber que ese es el precio y ese es el riesgo usted tiene que admitir que cada cual va a tener su opinión y cada cual va a decir lo que le parezca y usted tiene que soportarse igual para los políticos igual para los sacerdotes igual para cualquiera que tenga un trabajo realmente en función de los diferentes públicos creo que en los últimos tiempos también se está aprovechando mejor esta posibilidad se está extendiendo se está ampliando de alguna manera y que hay también un entrenamiento ya mejor de los profesionales de la información y hay un aprendizaje espontáneo increíble de la gente que también acude en internet y pone sus notas y se relaciona con un amigo para que le sirva el correo electrónico mandar una información a cualquier parte esto también es aprovechado por los enemigos por supuesto pero como ya decía antes eso no podemos evitarlo los enemigos existen existirán y de única manera que tenemos es de enfrentarlos y enfrentarlos con nuestras verdades las amargas y las dulces nos dices en uno de tus artículos en otro texto se han producido también rectificaciones honrosas en Cuba en los últimos tiempos sobre temas como las creencias religiosas el respecto a las inclinaciones sexuales y muchos intelectuales maltratados en otros tiempos hoy son figuras fundamentales de la vida cultural e intelectual lo cual es síntoma de que la mentalidad burocrática dogmática puede ser trascendida claro porque a diferencia de lo que piensan mucho en el mundo que dicen que aquí no ha pasado nada y que todo es igual y que nada cambia no es cierto ha habido una evolución y ha habido una vocación y una voluntad repito de que las cosas sean mejores pero hay que pensar que pasa cuando un grupo de revolucionarios jóvenes inexpertos toma el poder que además es atacado constantemente que además son desafiados nada más y nada menos por el país más poderoso y más rico y además que tienen un referente como la Unión Soviética que también atacados desde el principio que tenemos por la revolución de octubre desarrollan esa dichosa y malvada a la vez maléfica concepción de autodefensa que es verdad que hay que defenderse pero hay que ver de qué forma se defiende la revolución ese es para mí el asunto central siempre y entonces siempre hubo errores como en todas partes como en todas las épocas como en todas las sociedades y también deseo de transformarlos de mejor de cambiarlos de convertirlos en evolución mejor y eso ha pasado es decir aquí hubo cosas muy feas como la UMAP como los procesos con intelectuales muy desagradables como el proceso del poeta Padilla hubo cosas torpemente manejadas yo pienso que por ignorancia por temores por no comprensión de cómo funcionan esas cosas en la sociedad y también esas cosas partían de algo que viene de nuestra cultura de la madre de patria en España porque ya sabemos que hay una tradición en contra de los ilustrados de los retrados eso viene muy raigalmente de nuestra idiosincrasia también como hay un sentimiento machista muy fuerte que entre otras cosas no solo maltrata a las mujeres maltrata a cualquiera que sea diferente como los homosexuales o los bisexuales y esas cosas esas medidas que se tomaron también tenían que ver con la tradición y la cultura del país no era una cosa inventada por la revolución inventada por la revolución ni nada de eso además esos hombres que hicieron esa revolución por grandes que fueran eran educados tenían esas concepciones venían con esos principios y además tendremos que agradecerles siempre que siendo como eran y con esa cultura fueran capaces de hacer un proceso liberador como ha sido la revolución cubana en realidad entonces yo siento que a Cuba siempre se le juzga con una severidad extraordinaria y completamente injusta porque cualquiera que analice todo este periodo revolucionario se dará cuenta primero de cuantas cosas importantes se han logrado y se han hecho y se mantienen a pesar de la crisis se dará cuenta de cuantos errores ha habido y de cuantos se han rectificado en un proceso de aprendizaje que es colectivo también y que va en función de como evolucionan las personas de acuerdo a las circunstancias a los problemas que enfrentan a la comprensión o no de las cosas y yo siempre digo Cuba no es el paraíso que quisiéramos quienes la amamos pero tampoco es el infierno que quieren decir en otras partes yo he tenido la oportunidad de conocer el mundo de viajar el mundo de vivir en otro país un país capitalista durante muchos años y sé perfectamente lo complejo que son esas sociedades y los problemas tremendos que tienen esas sociedades y lo que está sucediendo ahora es un ejemplo de que el capitalismo tampoco ha vencido entonces al empeño socialista a la voluntad al deseo de hacer una sociedad diferente más justa pues entonces lo único que hacen es señalar errores deficiencias y defectos y eso se ha convertido en una especie de leitmotiv a nivel universal es un gran campeonato a ver quién dice más cosas terribles del país cuando tú caminas por este país nada más que la paz de esas calles la armonía los niños en las escuelas saber que nadie se va a robar ningún niño para vender los órganos después saber que no van a robarse a ninguna muchacha para que sea prostituta y venderse en la trata de blanco yo creo que eso se llama calidad de vida no es nivel de vida el que tenemos eso es cierto tenemos muchas carencias materiales muchos problemas a veces por responsabilidad misma de no ser eficientes como sistema pero tenemos muchas cosas maravillosas y buenas realmente y creo que ellas también son fruto de estos procesos de evolución que de todas maneras han sido constantes han sido un atrás y un adelante pero también como es la vida como somos todos como somos los terrícolas en general siempre ¿cuál es el método por excelencia en la vida de uno como ser humano? ensayo y rol ¿dónde están los manuales para que las cosas salgan bien? ¿dónde está para que te vaya bien en una pareja? ¿para que te vaya bien con los hijos? ¿dónde está? no, no eso se va aprendiendo es un aprendizaje constante y yo creo que eso es algo que es muy importante en el análisis de la sociedad cubana y de la revolución cubana esa capacidad de rectificar como lo está haciendo ahora Soledad hablemos un poquito de tu faceta literaria has publicado muchísimos libros y el último de ellos se titula Las dudas del fuego hablamos un poquito de esto bueno este libro salió en España recientemente es un libro escrito en 1993 en pleno periodo especial en lo más duro en lo más duro del periodo especial y justamente es una especie de encuesta no declarada sobre la diversidad de personajes que van apareciendo a tenor de las circunstancias que está viviendo el país y se trata de eso se trata de que desde mi punto de vista aquella gran crisis de todo tipo de valores de aspectos económicos materiales era solamente eso un momento de las dudas del fuego del fuego emancipador liberador de los seres humanos que podía tener una evolución de otra manera posteriormente de los seres humanos que se trata 超ó